¡Suscríbete! 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 El próximo pecho se llama Todo Falso, después 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, después 7 años hemos llegado a registrar de mierda 2 canciones y tenemos un CD ahí, si lo ponen para un regalo porque se hace realmente cagado. ¡Gracias! 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 Lascia del microfono che mi chiedo che cosa l'avevo usato a fare E volevo dare un grazie particolare ad Arca che abbiamo fatto una parola Abbiamo parlato di tutti i pezzi ¡Gracias la spia! Così dicono Questo prezzo ti do a momento e sarà presente nell'album che uscirà quest'inverno Che si titolerà la Danza dei Miserabili ¡Apertura di via! ¡Gracias! ¡Gracias! Così dicono ¡Gracias! Così dicono ¡Gracias! 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 Così dicono 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 ¡Gracias! 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 un momento en vivo ¡Chao! ¡Chao! ¡Mama! ¡Eeeh! ¡Eeeh! Una cover que dedicamos a la media con bricola, figa ¡Ale cosse nere, figa! ¡Chao, Mario! ¡Chao, Mario! ¡Chao, Mario! ¡Chao, Mario! Una cover que no habíamos mai fatto Neloses Neloses Nelos Neloses ¡Gracias! 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 ¡Con un metro di palco! ¡Con un mezzo metro di caldo! ¡Kai! ¡Torrezo gigante! ¡Masón! ahora vamos a hacer un pezo 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 un pez de la corona sonora de Michele con el morto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!